¡Vámonos a ver, yo solo como un mundo del que se ve! ¡Viva la alegría de mi corazón, yo lo único que te pido a la emoción! ¡Viva la primera de mi obsesión! ¡Que tenga el alma en corazón! ¡Ya vas a ver, yo solo como un jugo del que se ve! ¡Ya vas a ver, yo solo como un jugo del que se ve! ¡Viva la alegría de mi corazón, yo lo único que te pido a la emoción! ¡Viva la alegría de mi corazón, yo lo único que te pido a la emoción!